Hola amigos del Grupo Dereo de Morelos, en esta ocasión nos encontramos en Yautepec, en el náhuatl y significa en el Cerro de los Pericones. Vamos a recorrer este bello lugar mostrando la tradición, cultura y leyenda que tiene, así como también los atractivos turísticos que le brinda al mundo para que lo venga a conocer. Bienvenidos. Coméntanos un poco de la cuestión de Yautepec. ¿Qué tiene Yautepec para ofrecerle a las personas, a los turistas nacionales y extranjeros? Sí, tenemos bastantes recursos turísticos. Tenemos hacienda, tenemos también la zona arqueológica, que realmente es muy pequeña, pero está muy bonita, la pueden visitar, está abierta, es gratuito para todas las personas. Tenemos la parroquia de la Asunción de María, que también es una parte muy representativa para los dirigentes que pueden visitar, también está abierta la iglesia. Y por supuesto también tenemos la zona de Oriente, que está enfocada a Yautepec, que tenemos muchos balnearios, está el Balneario del Bosque, el Balneario del Cerro Nacional de Yautepec, que es administrado por el INPEC, pero realmente hay mucha variedad en la que pueden venir y disfrutar de Yautepec. Ahora nos encontramos con el señor Fernando López Hernández, que es uno de los comunicadores del mercado Ignacio Zaragoza. Este mercado, a veces que el mercado grande tiene 47 años, que fue inaugurado. Después, posteriormente se hizo la continuidad de esta área, que estamos aquí nosotros, que es Tianguis Ignacio Zaragoza. Aquí por cierto tenemos florerías, tenemos hierbas medicinales, antojitos mexicanos frescos, la rica pancita, los ricos claployos. Pues tenemos también ropa, les contamos con una gama de productos que ningún centro comercial lo van a encontrar, más que aquí en el mercado. Queremos que nos visiten, el mercado centenario y el Tianguis General Ignacio Zaragoza, tanto como Huerta Cárdenas, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Otro de los atractivos naturales turísticos aquí en Yautepec es el Hawái, un lago de aproximadamente 50 metros de profundidad. En este lugar, muchas personas vienen a celebrar algunos eventos sociales, así como también a divertirse con la familia, gozando de una alberca o por supuesto también de un viaje en trajinera. Su tradición, su cultura, su leyenda, su gente y sobre todo los atractivos turísticos, es la carta que ofrece Yautepec al mundo para conocerle. Yo soy Ángel Chávez y los invito a visitar Yautepec. Nos vemos en nuestra próxima emisión de La Colonia. Hasta entonces.